Hola bienvenidos, yo soy Hela Cosedre y el día de hoy vamos a hacer este lindo diseño de stamping sobre acuarela así que ustedes y yo vamos al taller Para comenzar con la técnica de acuarela yo les recomiendo que tengan un color claro de base y aparte le apliquen un top coat que sea matificador o un esmalte finalizador que sea mate Muy bien, ahora sobre el H-Ring vamos a poner cada una de las gotas Yo estoy usando acrílicos que es pintura a base de agua así que lo voy a diluir con agua Si ustedes están usando esmalte obviamente lo van a usar dilusor de esmalte La idea es que el esmalte o el producto quede muchísimo más clarito o delgado o aclarado porque lo que vamos a hacer son capas muy delgadas de cada uno de los colores Ahora vamos a aplicar una gotita muy pequeñita y si ven que es mucho Lo que van a hacer es que limpian un poco el pincel con un pañito y vuelven a pasarlo sobre la uña o sobre esa gota que pusieron sobre la uña para recoger un poco de ese color o de esa gota fuerte que quedó y esto lo que va a hacer es ir sumando a los colores que ya están poniendo Entonces esta es la técnica de acuarela, realmente es muy sencilla, es un poco de paciencia porque puede ser que la gota se les esparza donde no quieren o bueno no sé que los colores se borren así que simplemente tienen que hacerlo muy despacio y con esta técnica que les digo de limpiar un poco la brocha del pincel para recoger la gota así lo voy a hacer, lo van a ver en este momento quedó mucho, entonces limpio, recojo, me parece que quité mucho entonces vuelvo y pongo otra gota, así sucesivamente van a ir haciendo esta técnica de acuarela que es súper bonita, sirve muchísimo para todos estos fondos y ustedes usar encima otras técnicas o simplemente la pueden dejar así, también es una técnica súper linda para tener en las uñas o bueno pueden usarla como de base como les digo para otro diseño que es lo que vamos a hacer hoy que voy a usar stamping sobre acuarela y así queda nuestra base de acuarela ahora sí vamos a hacer la técnica de stamping recojo aquí están viendo el vídeo tal cual sin edición porque muchos me han dicho como esos vídeos son editados y no necesito más seguramente no les queda bien y lo hacen en edición pues no, aquí les estamos mostrando realmente cómo es el proceso es bastante sencillo simplemente lo estoy haciendo con color blanco que en este caso no recuerdo qué esmalte usé creo que usé de Sediva el negro me parece que tiene buen cubrimiento pero recuerden que pronto tendremos una sorpresa alrededor de este tema de los esmaltes aquí se me olvidó poner el peel off importante poner el protector de cutícula para que la limpieza sea mucho más fácil pero bueno, ya hicimos la limpieza y eso es lo que ustedes van a hacer cada vez que vayan a hacer un patrón de textura completo van a poner alrededor de la cutícula el peel off para que no tenga que hacer tanta limpieza aquí estoy haciendo la mariposa que es complementaria que ya la habíamos visto en un vídeo anterior si no lo has visto te recuerdo ver en mis vídeos anteriores es súper bonito porque hay varias placas de las que tenemos en H la cosadora que tienen esta técnica de complementarios y es muy muy interesante otro patrón, tengo que hacer limpieza pero bueno aquí en este caso recojo presiono sobre las uñas en el momento de la placa no presiono simplemente paso como péndulo pero en el momento de ponerlo sobre las uñas sí lo pongo como un sello muy bien, ahora vamos a aplicar el top coat que es matificador también para que tenga un finalizado súper bonito a mí este diseño me encantó yo sé que ustedes también así que me encantaría que lo hicieran en sus uñas y me manden sus fotos les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo vídeo chao